Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo a las corridas Estoy tratando de terminar de preparar la casa nueva para recibir a mi Lucía que va a llegar en cualquier momento Sí Lo que hay que hacer para compensar la perdida de pata No, no, sin fin ¿Para culpo esta chiquita? Carajo, ¿qué? Ay, mamita mía Ay, bueno Pero bueno Si los grandes decidimos separarnos debemos tratar de que los chicos nos paguen los datos rotos No Además Mi hija es un sol Tiene ocho años Y es tan cariñosa Y a veces tan pesada Pero yo creo que es igual Es mi hija Mi nena Mi Lucía El otro día Cuando hicimos nuestra primera salida los dos solos No tuve mejor idea No tuve mejor idea que llevarla a dar una vuelta en pot Por supuesto que se mojó toda al jugar saltando y bailando en los charcos Bueno, en realidad yo también me mojé Lo peor es que se embarró todo el vestido nuevo Y después Y después Tiene que lavarlo yo mismo Por pícaro De ahí Nos fuimos A almorzar a un comedor familiar Cerca Donde hacen unas pastas párbaras Pero nos tocó un oso mala onda Al que Lucía Volvió loco Con sus preguntas